Tengo el dedo levantado, señores. Así no vamos a salvar a nadie. ¡Contentación! ¡Más fuerte! ¡Más! ¡Mucho más! Y es que lo que... Importante el dedo. Muy bien. Vamos allá. ¡Tengo fuego en el alma! ¡Mucho fuego en el alma! ¡Mucho fuego en el alma! ¡Y en el corazón! ¡Nota la salvación! Una mica. ¡Nota la salvación! ¡Aleluya, hermanos! ¡La nota! ¡Aplausos!